Amigos y amigas de Natural Rasta, de este lado Fernando Ivory, profesor de Hata y Kemetic Yoga y en este caso saludarlos desde aquí, desde mi casa viva en el balneario Parque Mar Chiquita. Cuando hablamos de una casa viva, estamos hablando de una casa que tiene el desarrollo sustentable, un desarrollo que nos permita extraer recursos sin dañar los recursos de futuras generaciones. Les invito a que pasen y conozcan un poquito más de qué les estoy hablando. Por detrás de mi imagen podrán ver lo que es el termotanque de calentamiento solar, la huerta orgánica, que en este momento estamos en un momento de transición de lo que es verano a invierno. Todavía perduran ahí las 5, 6, 7 plantas de tomate que nos dieron muchísima cantidad de tomates amarillos, rojos, platenses, tomates rusos, tomates perita durante toda esta temporada. Por detrás mí también verán los paneles solares que son los que alimentan mi casa de energía eléctrica sin tener que dañar nuestros recursos, sin tener que dañar a la madre. Nosotros los procesos de residuos los tratamos en la paca digestora, que es un método de compostaje anaeróbico. También lo hacemos con la lumbricompostera a través del servicio de nuestras amigas las lombrices y también tenemos los biodigestores para los tratamientos cloacales, así evitamos la contaminación de napas. En cuanto a lo que es el agua en nuestro hogar, nosotros estamos ahora tratando de reunir el dinero para armar el recuperador de agua de lluvias, aguas de lluvias que caen a través de estos techos, para luego filtrarlos con un proceso de filtrado cerámico y que sea el agua que podamos consumir, agua de consumo humano o de riego o de cocción. Intentamos respetar a la naturaleza, no extraer el agua de napas que muchas veces está contaminada por los agrotóxicos. Estamos y somos activistas en contra de lo que es la contaminación de nuestras tierras, así que a estar muy atentos, a no comprar esos alimentos envasados, a no comprar transgénicos y a cuidarnos nosotros y a cuidar al futuro, a cuidar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros pequeños amiguitos y amiguitas, porque si seguimos dándole el dinero a esas corporaciones que envenenan nuestra tierra, vamos a envenenar nuestro futuro. Amigos de Natural Rasta, aprovecho ahora para mandarle un saludo a mi amigo Andrés Rolando, siempre escucho su música a través de todas las plataformas. Me encanta escucharlo a Andrés, transmite muchísimo, un contenido maravilloso además de su talento. Y decirles que nosotros además de toda esta tecnología y toda esta inversión que hemos hecho a favor del medio ambiente y a favor de nuestro desarrollo, también tuvimos que cambiar muchísimos hábitos y en esos hábitos empezamos a lograr una filosofía y una forma de vida que nos permite básicamente ser más amigos de la naturaleza, estar mejor con nosotros y nosotras mismas y poder desarrollarnos en armonía, en paz y buscando siempre el bienestar que es básicamente desde lo personal el objetivo del tránsito en esta vida material. Damos gracias, blessed. Saludos para todos. Gracias.